... Amigos, de vuelta con ustedes a esta hora de inmediato nos trasladamos al Teatro Bolívar en el comando de campaña Zamora 200. Allí ofrece información de interés y está lista Javier Ní y Chirinos, quien nos ofrece más detalles. Javier Ní, adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. A sólo horas de que inicie el proceso electoral de cara a lo que será la Asamblea Nacional Constituyente, en este momento el comando de campaña Zamora 200 se va a dirigir al país para ofrecer importante información. De inmediato vamos a escuchar palabras de su jefe de campaña, Héctor Rodríguez. Sí, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Feliz sábado para todas y para todos. Hoy, desde el comando de Zamora 200, lo primero que queremos hacer es felicitar a todo el pueblo venezolano. Esta semana, en la avenida Bolívar cerramos una extraordinaria campaña por la paz. Tal vez una de las campañas más hermosas que hemos realizado, ya que fuimos a todas las calles, las comunidades, a las barriadas, a los campos, no hacer campaña por uno o por otro candidato, sino hacer campaña por el futuro, por la paz de nuestros hijos y de nuestras hijas. Por eso queremos felicitar a todo el pueblo de Venezuela, quien recogió el mensaje de paz, la convocatoria de paz hecha por el presidente Nicolás Maduro y la asumió como propia, la asumió como suya. Hoy la Constituyente es una convocatoria de las grandes mayorías que quieren paz, que quieren tranquilidad, que quieren resolver sus problemas de forma democrática, de forma pacífica. Así que queremos felicitar a todo el pueblo. Queremos felicitar a los 6.200 candidatos que se desplegaron por todo el territorio nacional con este mensaje de paz. Queremos felicitar a toda la maquinaria del Comando Zamora 200, la maquinaria 4x4, la maquinaria que supera cualquier dificultad, cualquier terreno incómodo, lo va a superar en la búsqueda, en la conquista de la paz. Igualmente hasta ahora queremos felicitar al Consejo Nacional Electoral, a las Fuerzas Armadas, quien a través del Plan República ya ha garantizado que en el 99% de los centros electorales estén instalados y estén en plenas condiciones para mañana recibir a las grandes mayorías del país para que ejerzan su derecho sagrado al voto. Nadie puede dañar, hacer daño a este derecho sagrado que tenemos todos los ciudadanos, el derecho a elegir, el derecho a la democracia. Por eso queríamos felicitar y agradecer al Consejo Nacional Electoral, a las Fuerzas Armadas y al desarrollo del Plan República. El día de hoy el Comando Zamora 200 está desplegado en todos los municipios del país. Vamos a estar chequeando la maquinaria 4x4 en cada uno de los municipios del país, como lo venimos haciendo en varios días, desde hace varios días. Ayer se instalaron todas las máquinas y el Comando Zamora acompañó. Felicitaciones. El día de hoy vamos a estar chequeando para que mañana, desde muy temprano, a las 5 de la mañana, debe sonar la Diana Carabobo en todo el territorio nacional. Y a partir de ahí, los Comandos Zamora deben movilizarse a todos los centros electorales y acompañar la apertura de esos centros electorales. Queremos recordar a todos los comandos de campaña que cerca del centro electoral deben instalar su punto tricolor con la aplicación de lectura del código QR del carné de la PAC. Y queremos recordarle a todos nuestros electores que antes de ir a votar, donde van a votar con la cédula de identidad, es importante que lleven su cédula de identidad, pasen por el punto tricolor de chequeo de información, donde va a estar el comando de campaña asesorando, acompañando, explicando si existiera alguna duda. También queremos recordar que a través del 2406, mandando su número de cédula, pueden ustedes hacer un último chequeo de ver en qué centro electoral votan y por qué sector votan. De manera tal que cuando lleguen al centro de votación, el proceso sea con tranquilidad, con rapidez. Va a ser un proceso rápido, sencillo, con todas las garantías que da el Consejo Nacional Electoral. Y durante todo el día, toda la maquinaria, recordamos la maquinaria 4x4, la maquinaria del 1x10, la que desarrolla los CLP, las VCH, las patrullas. La maquinaria de los CLAP, con todos los jefes de comunidad y los jefes de calle. La maquinaria del Congreso de la Patria, con todos los movimientos. Movimiento de la mujer, movimiento de la juventud, movimiento de los trabajadores, de los campesinos, de los pescadores. Y la maquinaria del movimiento Somos Venezuela, la maquinaria del carné de la patria. Convocamos a todos los venezolanos y las venezolanas a movilizarse para votar, a darle una oportunidad a la paz. A decir con fuerza, mañana vamos a decir con fuerza, que no queremos más guarimba, que no queremos más violencia, que no queremos más odio, que no queremos más personas quemadas por pensar distinto o por parecer que piensan distinto. Ese tipo de política no puede seguir en nuestro territorio, no es parte de cómo somos, de lo que somos. El pueblo venezolano ha demostrado en esta campaña, con esta fuerza, que somos un pueblo de alegría, que somos un pueblo de diálogo, que somos un pueblo de paz. Y mañana tenemos la gran oportunidad de expresarlo y estamos seguros desde el comando de campaña, porque lo hemos visto en las calles, porque lo vimos en los cierres de campaña, porque lo vimos en el simulacro, porque así lo indican todos los estudios de opinión, que la respuesta hermosa que va a dar mañana el pueblo de Venezuela, que la respuesta hermosa que va a dar mañana los ciudadanos de bien, va a ser contundente y va a obligar a quienes odian, va a obligar a esa minoría que nos quiere ver confrontados a rectificar sus posiciones, a reflexionar. Así que, bienvenida sea, pues, la democracia, la mayoría, la paz y el diálogo que nos convoca este proceso constituyente. El Consejo Nacional Electoral ha tomado medidas especialísimas para los temas de seguridad. Y yo paso a darle la palabra al compañero Jorge Rodríguez para que explique cada una de estas medidas. Gracias, Héctor. A esta hora, 12 y 24 del mediodía, de la tarde de hoy, sábado 29 de julio, ya está instalada el 98% de las mesas en todo el territorio nacional. Completamente instalada la plataforma electoral, desplegado el sistema electoral venezolano, los miembros de mesa, las máquinas de votación, el plan república. Es decir, buenas noticias para las venezolanas y los venezolanos amantes de la paz. Es la primera buena noticia en este proceso que venimos desarrollando de estas elecciones desde que se comenzaron a instalar. Todo lo que signifique la derrota de la violencia es bueno para todas y es bueno para todos. Que se hayan instalado casi el 100% de las mesas de votación es una elección, es un mensaje que deben escuchar aquellos que insisten en las voces agoreras de la violencia. Es también muy importante que, como bien dijo Héctor, nuestra maquinaria se mantenga afinada desde muy temprano mañana. A votar desde muy temprano. Es un proceso muy sencillo. Todas y todos, frente a la máquina de votación, en esta elección, contrario a lo que habitualmente ocurre, no vamos a votar en boleta electoral. Vamos a votar directamente en la pantalla de votación. Primero se emitirá el voto territorial, se votará por un número correspondiente a la plancha de su elección. La votación aprieta la tecla votar e inmediatamente aparece en la pantalla la opción sectorial que le corresponde. En nuestro caso, en mi caso, trabajadores, administración pública. Escoge su plancha de elección y coloca votar y es luego que se emite el certificado de resguardo que debe depositar en las mesas de votación. No tendremos tinta indeleble en esta oportunidad. La Universidad Central de Venezuela, en un ejercicio de negación de la democracia, se negó a proveer de la tinta indeleble al Consejo Nacional Electoral, al cabo que ni la necesita el Consejo Nacional Electoral, puesto que las captahuellas son un mecanismo de identificación biométrica muchísimo más eficiente que la misma tinta indeleble. De hecho, vamos a sugerir que en elecciones futuras se deje utilizar por anacrónica la tinta indeleble como forma de identificación y de prevención del voto múltiple. Aquellos que han dicho que las medidas especiales que tomó el Consejo Nacional Electoral sirven para que se puedan hacer situaciones irregulares como la que hicieron ellos en la pantomima fraudulenta del pasado domingo 16 de julio, les recordamos que en Venezuela el sistema electoral cuenta con la identificación biométrica en línea de las máquinas de votación. De manera que la medida que saludamos, agradecemos y aplaudimos que tomó el Consejo Nacional Electoral para defender el derecho al voto, como unas minorías que no creen en la democracia, que no creen en el voto, han intentado buscar la forma de impedir el libre ejercicio del voto, entonces el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión de que en cada uno de los 335 municipios de Venezuela los votantes podrán sufragar en cualquier centro de votación del correspondiente municipio, exceptuando Caracas y Maracaibo, que votarán por el circuito correspondiente, por el tamaño que tienen esos municipios Caracas, Municipio Libertador y Maracaibo. Insisto y recuerdo, todas y todos pueden votar en cualquier centro de votación de su municipio. No habrá la tinta indeleble, porque bueno, porque en un arresto dictatorial de la señora dictadora de la UCB, porque tiene como 7 periodos vencidos y no convoca elecciones a rectores en la Universidad Central de Venezuela, afortunadamente porque nos demuestra que es completamente innecesario y es completamente inocuo la utilización de la tinta indeleble. En el futuro deberíamos huir a elecciones solamente con el mecanismo de identificación biométrica, porque la verdad que no sirve para otra cosa que para mancharse el dedo. También es muy importante que se sepa que si hay alguna situación en la cercanía del centro de votación, entonces puedan dirigirse a cualquier centro de votación en el municipio. También vamos a contar con un mecanismo de mensajería de texto, que vamos a anunciar el número en las próximas horas, para que nos comuniquen. Si no les permiten, por ejemplo, en las organizaciones del este de la ciudad de Caracas salir de su residencia, no los comuniquen para que nosotros podamos denunciar y actuar de manera de que todas y todos tengan derecho de sufragar. Bien lo decía Héctor, por favor, si aún no se ha consultado, mande un mensaje de texto con su número de cédula al 2406, para que tenga claro cuál es el centro de votación que le corresponde, aunque puede sufragar en cualquier centro del municipio, pero también para que sepa cuál es el voto territorial que le corresponde y cuál es el voto sectorial que le corresponde. La mesa está servida, la paz está servida, La forma más profunda de diálogo que han inventado los pueblos, que es el diálogo a través del voto, está servido. Vengan todas, vengan todos, que es la paz lo que vamos a imponer por la vía del voto, por la vía del diálogo, por la vía de la expresión pacífica, mañana en estas históricas elecciones para escoger la Asamblea Nacional Constituyente. Contestaremos con mucho gusto las preguntas. Iniciamos la ronda de preguntas con Javier Nichirinos, de Venezolana de Televisión. Hola, buenas tardes. Como ya he sabido, tanto el Consejo Nacional Electoral como la Fuerza Armada ya se han dado a conocer todas estas acciones que se van a tomar para garantizar que el pueblo pueda, digamos, votar este domingo. Sin embargo, para el día de mañana ya la oposición ha convocado movilizaciones, inclusive ha incitado a que continúen los bloqueos de calles. Ya el alcalde anunciaba sobre una mensajería de texto a la cual las personas pueden acudir en caso de que se les niegue el derecho de transitar en esa vía. ¿Qué otras recomendaciones por parte del comando de campaña le pueden realizar al pueblo para que puedan ir a sufragar el día de mañana? Inclusive la oposición ha dicho que van a continuar ese calentamiento de calles, como ellos lo han denominado, después de ser electa a la Asamblea Nacional Constituyente, si ese fuera el caso. Y también yo quisiera un comentario sobre, continúa esos rumores a través de los medios de comunicación de que se está obligando a los funcionarios a votar. Sin embargo, vimos en tan solo un simulacro, como lo fue el 16, un despliegue de pueblo, inclusive hasta altas horas de la noche, para poder, digamos, practicar su derecho al voto. Un comentario sobre eso. Y también yo quisiera saber si se ha realizado algún acercamiento. El alcalde Jorge Rodríguez en algunas oportunidades ha dicho que se han mantenido algunos acercamientos con alguna vocería de la oposición. Si en estas últimas horas no ha habido algunos acercamientos ya a pocas horas de la elección. Y un último comentario sobre, han dicho que a pesar de que se realicen las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, la comunidad internacional va a rechazar esos resultados. Pero me llama mucho la atención porque se han realizado inclusive muchas reuniones, digamos dirigidas por Estados Unidos, y no han logrado tal consenso. Entonces quisiera un comentario sobre esa negación por parte de una comunidad internacional sobre los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias. Mire, como dice la canción de Silvio Rodríguez, no enumeremos las manchas en el sol. Que a esta hora esté el 98% de las mesas de votación instaladas, las máquinas de votación, los software de votación, en un proceso que además arrancó cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela anunciara, propusiera, basado en el artículo 348 de esta constitución, la convocatoria, la iniciativa que tenía para convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Después de eso se soltó el pueblo. Hemos obtenido cifras récord, más de 48 mil precandidatos, más de 6 mil candidatos. Nunca antes en la historia electoral de Venezuela se habían sumado tantas personas para ofrecer su nombre, para ser candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Primera vez en la historia política de Venezuela que una persona con 18 años de edad puede ser candidato a un cargo de elección popular. La verdad es que ha tenido un fracaso estruendoso los llamados a la violencia. Es violento quemar personas, es violento quemar unidades de transporte público, pero también es violento secuestrar a las personas en sus urbanizaciones. ¿Cómo es posible que hayan señalado que iban a cerrar la llamada tranca de Venezuela? Lo único que se trancó realmente ayer fueron algunas calles en el este de Caracas y en el centro de Caracas porque ayer empezó otra vez la rumba en el casco y eso estaba a reventar de jóvenes que vinieron aquí a celebrar el cumpleaños de nuestro eterno comandante Hugo Chávez, aquí en la Plaza Bolívar, en la Plaza Llegui Barra, el gran concierto de salsa. Eso es una buena noticia, incluso para las personas que comulgan con las ideas de la oposición. Claro que hay personas que son de oposición en Venezuela, pero no creo que estén de acuerdo con que se deba quemar personas. No creo que estén de acuerdo con que los cierren a ellos en sus calles. No creo que estén de acuerdo con que los secuestren. Así que es una buena noticia para todas y para todos que a esta hora ya tenemos instalados casi el 100% de los centros de votación. Otro dato más, nunca antes a esta hora del sábado, antes de una elección, estaban instalados tantos centros de votación. Tenemos información porque el comando de campaña cuenta con información en tiempo real. de cada uno de los centros de votación y en la gran mayoría. Casi el 100% hay una paz absoluta. Y viene transcurriendo todo el proceso de instalación. Con respecto a... Yo no lo llamo la comunidad internacional, la comunidad internacional es otra cosa. Juan Manuel Santos no es la comunidad internacional. Juan Manuel Santos es un lacayo de Donald Trump. ¿Ya? Así de simple. Pura y simple. Se inmiscuye de forma grosera en asuntos que solamente nos competen a los venezolanos y a las venezolanas. Nosotros no nos metemos en los asuntos de los demás porque no nos gusta que se metan en nuestros asuntos. Los venezolanos y las venezolanas tenemos todos los mecanismos para resolver nuestros asuntos entre nosotros. Claro, el jefe imperial les dio una orden y empezaron a mover la cola a los perritos falderos. No son palabras mías, son palabras de uno de los perritos falderos, el presidente de Perú, moviendo su cola. Ese es el problema de ellos. Ese es el problema de las venezolanas y los venezolanos. Los venezolanos vamos a votar mañana. Y escúcheme algo. Estoy completamente seguro que la gran mayoría de los candidatos electos mañana a la Asamblea Nacional Constituyente van a ser electos con un porcentaje de votos mayor que las que recibió el señor Santos para ser electo presidente de la República de Colombia. Si algo caracteriza lamentablemente a Colombia son las bajísimas cifras de participación en elecciones incluso de presidente de la República. La democracia venezolana, por el contrario, es tan robusta, es tan sólida que siempre tenemos cifras importantes, amplias de participación. Con respecto a los rumores, no son rumores. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero acaba de publicar un comunicado el día de hoy donde establece algunos de los elementos que se han venido trabajando justamente, mire, este yo lo llamo así, el cuaderno del diálogo. Aquí están todas las notas que yo he venido siguiendo de todas las reuniones que hemos venido sosteniendo. No se las puede leer, ¿no? Pero mire, todo es días y días, horas y horas de reunión. Y el presidente Zapatero establece una serie de puntos que sin duda alguna fueron profundas y ampliamente discutidos y nosotros hacemos nuestra palabra del presidente Nicolás Módulo. Estamos listos. Estamos listos en el momento y en la hora que se determine para profundizar en un diálogo de paz con resultados concretos e inmediatos. Estamos listos. El presidente lo volvió a anunciar en el cierre de campaña en la avenida Bolívar y, mire, listos con la pluma. Todo lo que sea por la paz de la República, lo saludamos. Todo lo que sea para que los asuntos de los venezolanos los resolvamos los venezolanos en absoluto principio de soberanía y de no injerencia en los asuntos de Venezuela. Solamente así. Que Borges vaya y converse con senadores ultra desacreditados, como es el caso de Marcos Rubio, que es un corrupto. Como es el caso de la otra señora, Ileana no sé qué, que es una corrupta. Allá, Julio Borges. Él tendrá que explicarle a la historia y a sus hijos cómo es que prefiere seguir instrucciones de senadores norteamericanos que reunirse con venezolanos. Él tendrá que explicarle la historia cómo es que prefiere moverle la cola a unos desacreditados senadores en los Estados Unidos que buscan la forma de ir y mirar nuestros asuntos en paz. La siguiente pregunta, la remisa. Quería agregar algunas cosas a las preguntas que se hicieron, ¿no? Yo creo que el día de mañana se va a expresar la mayoría del pueblo venezolano que quiere paz, pero también se va a expresar una parte del pueblo venezolano que aún no siendo chavista va a ser un voto castigo a la oposición. Eso es lo que empezamos a recoger en cada uno de los casa por casa, en cada uno de los estudios. Y este voto castigo a la oposición tiene varios elementos. Uno, castigo a la violencia. Hay sectores de la sociedad venezolana que no comparten la visión que nosotros defendemos, pero que van a salir a decir así no, trancando las calles no, quemando personas vivas no. Hay un fuerte rechazo de aquel venezolano, aquella venezolana que quiere salir de su casa y que un dirigente opositor le mandó a trancar la calle o le mandó a trancar la puerta del estacionamiento. Y ahí hay una pregunta que se hacen en los mismos grupos de sectores que no necesariamente nos acompañan. Si la oposición tiene mayoría, porque cuando llaman a un trancazo tienen que trancarle la calle a la gente. ¿Sería suficiente con que su liderazgo dijese no salgamos a la calle? Sería suficiente con el anuncio. La realidad es que no lo logran y por eso empiezan a trancar las puertas en los estacionamientos, a trancar las calles. Y eso está generando un nivel de molestia muy grande en sectores de la oposición. Pero la otra razón es la mentira permanente. Digo esto por la pregunta de los rumores. La oposición vive permanentemente mintiéndole a sus seguidores. Miente que no están sentándose a dialogar cuando sí lo hacen. mintieron cuando te dijeron que te iban a quitar tu casa, tu cuarto, tu propiedad, tu carro, iban a meter si tenías un cuarto vacío o un cubano en ese cuarto vacío. Te mintieron cuando te dijeron que si votabas por ellos a la Asamblea Nacional se acababan las colas. Te mintieron cuando te dijeron que iban a sacar al presidente Nicolás Maduro en seis meses. Te mintieron cuando te dijeron que el 5 de julio no había desfile militar. Te mintieron cuando te dijeron que la Asamblea Nacional constituyente no va y creo que ya a un día de las elecciones con el 98% de las mesas instaladas y hasta el mismo discurso de los principales dirigentes de la oposición empieza a reconocer que la constituyente es un hecho y que mañana va a haber una alta participación. Una alta participación del pueblo chavista que quiere paz y una alta participación de sectores que no necesariamente siendo chavistas están cansados de la mentira y de la violencia de la oposición y están cansados de tener unos dirigentes que no tengan ningún mínimo de amor a la patria que prefieran que sus jefes sean Santos, Temer y Trump. Uno a veces lee los comentarios de las redes sociales de los dirigentes de la oposición citando a lo que les manda Santos, Temer y Trump y uno dice Dios mío, estos señores no tienen ni la más mínima idea de lo que siente el pueblo venezolano. El pueblo venezolano quiere resolver sus problemas en paz y entre los venezolanos. No quieren que el presidente de los Estados Unidos, de Colombia y de Brasil decidan qué hacer en tierra venezolana. Bastantes problemas tienen en sus tierras como para estar metiéndose en temas venezolanos. La siguiente pregunta la realiza Mónica Vistali de Telesur. Saludo. Bueno, con mandos de campañas y pueblos organizados exactamente cómo actuarán mañana. O sea, cuál es el plan para entonces facilitar y blindar el derecho al sufragio del pueblo venezolano y los simples ciudadanos cómo pueden contribuir para que la de mañana sea una jornada marcada por la tranquilidad y la paz pese, como ya hemos dicho, al plan de la oposición para este domingo. Y en segundo lugar, bueno, hay mucha expectativa obviamente para este domingo, pero el lunes, ¿cómo se despertará Venezuela este lunes? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Gracias. Lo que va a pasar mañana es lo que ha pasado en todos estos días. Ayer nosotros empezamos a instalar las mesas electorales y como te decíamos, el 98% de las mesas electorales están instaladas en paz. La gran mayoría del país está en completa tranquilidad, en completa paz. Ha sido un triunfo de la paz. Lo que va a pasar mañana fue lo que pasó martes, miércoles y jueves donde cerramos campaña en todos los estados del país en absoluta paz. Lo que va a pasar mañana es lo que ha pasado durante todos estos días de campaña electoral donde más de 6.000 candidatos fueron a visitar millones de venezolanos a sus hogares, tocando la casa, escuchando la crítica, el aporte, recogiendo esas ideas para traerlas a la Asamblea Nacional Constituyente. Mañana va a ser una jornada de paz a pesar de que algún sector de la oposición en su locura en las redes sociales quiera creerse sus mentiras. Este es un país que quiere paz, es un pueblo que quiere paz, que así lo ha demostrado en todos estos días de campaña, de cierre de campaña, de instalación de mesas electorales. Nosotros estamos dando la rueda de prensa desde el centro de Caracas y todos ustedes van a salir al centro de Caracas caminando en tranquila paz y van a ver aquí al frente a los niños jugando en la plaza Bolívar de la capital del país. Es un país en paz, es un país tranquilo, es un país que quiere paz y que lo va a demostrar con muchísima fuerza mañana. Mañana va a haber un mensaje muy contundente, muy claro, muy fuerte de que nuestro pueblo quiere democracia, quiere votar, quiere paz, quiere diálogo y nosotros vamos a trabajar en esa dirección. Y el día lunes, cuando termine la votación, si nos guiamos por el simulacro, creo que va a ser una jornada larga, nos tocará mucho trabajo, pero el día lunes amaneceremos con una sonrisa en un nuevo amanecer y una nueva dinámica de trabajo, de encuentro, de diálogo, de concentrarnos en los problemas concretos de la gente, de que no nos hagan perder el tiempo en una tranca, en una guarimba, en sus acciones terroristas. La dirigencia opositora tiene que entender el mensaje de las mayorías. Tiene que entender que un discurso de oposición tiene cabida en Venezuela. Lo que no tiene cabida es quemar viva a una persona por pensar distinto. Lo que no tiene cabida es que te tranquen a ti, la calle, cuando vas a llevar a tus hijos a la escuela o a tu madre al médico. Eso es inaceptable. Lo que no tiene cabida es que te digan que tú no puedes votar y quieran asustarte. Este es un pueblo valiente. Mañana el pueblo venezolano va a salir con valentía, con coraje. ¿Qué vimos nosotros en el simulacro? Muchos padres de familia, muchos abuelos, muchas abuelas que salen a defender a sus hijos. Que salen a decir no, con violencia no. Eso es lo que va a pasar mañana. La familia toda va a salir a defender el futuro de paz de nuestros hijos. Mañana nosotros no vamos a elegir entre un candidato y una candidata. Vamos a elegir si seguimos el camino que ellos nos marcan de violencia, de odio, de guerra, o si nos vamos por el camino del diálogo, del encuentro, de la paz. Esa respuesta del pueblo venezolano va a ser una respuesta de valentía, de coraje, diciendo queremos paz, queremos diálogo, queremos amor, queremos encuentro, queremos trabajo, queremos concentrarnos en los problemas concretos y no seguir perdiendo el tiempo. ojalá la dirigencia de la oposición escuche el mensaje con fuerza que le hemos venido dando en los últimos días porque a pesar de las provocaciones un pueblo ha estado desplegado en las calles encontrándose, bailándose, escuchándose, caminando. Mañana será el cierre de un mensaje muy contundente que hemos venido dando durante los últimos días. Una breve agregación como amanecerá como nos amanece a los chavistas y a los revolucionarios siempre en los días con muchísimo trabajo. El presidente Nicolás Maduro trabajando timonel de este barco que va a llevar a buen puerto con la poderosa herramienta conformada por la Asamblea Nacional Constituyente. Esa misma semana debe instalarse la Asamblea Nacional Constituyente la misma semana que viene y nosotros tenemos mucho trabajo la fuerza de la revolución la fuerza chavista todos los miembros del gran pueblo patriótico el Congreso de la Patria porque júrelo que llueve truene o relampaguee los días 7, 8 y 9 de agosto estamos inscribiendo ante el Consejo Nacional Electoral nuestros candidatos a la gobernación. Ya el Consejo Nacional Electoral convocó nosotros vamos ya es un proceso arduo porque tenemos que trabajar con todas las fuerzas para que en unidad vayamos con las mejores y los mejores candidatas y candidatos a la elección de gobernadores que será el próximo domingo 10 de diciembre es decir después del 30 viene el 31 en paz como bien dijo él pero además con muchísimo trabajo vamos a trabajar aceleradamente para que cumpliendo los requisitos y las los lapsos establecidos por el Consejo Nacional Electoral vayamos con nuestras 23 planillitas a inscribir nuestros candidatos el próximo día lunes 7 de agosto La tercera y última pregunta la realiza Liz Flores de Benevisión Buenas tardes En principio como conocedor de las realidades electorales del país quisiera que me diera un poco cómo está la expectativa de participación tomando en consideración o como referencia lo que fue la elecciones de la constitución para el año 1999 que me imagino que ustedes tendrán alguna meta también de cómo va a estar la participación de los ciudadanos que han sido convocados para este proceso eso por un lado y por el otro quisiera una reflexión suya con respecto a las recomendaciones que viene haciendo el gobierno de Estados Unidos a sus funcionarios que están en Venezuela que guarden comida que abandonen el país ¿qué piensa usted que está detrás de estas recomendaciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos eso por un lado y finalmente quisiera conocer cómo está si tienes algún reporte cómo está la situación general del país de cara a ya que faltan menos de 24 horas para que se inicie el proceso comercial la situación general del país se expresa en números 98% del total de mesas de votación instalada a esta hora nunca antes había ocurrido el consejo nacional electoral tiene acostumbrado a las venezolanas y a los venezolanos a hacer un sistema electoral transparente viendo como es automatizado rápido confiable no hay un sistema electoral mejor que el de venezuela en el mundo entero no lo hay búsquenmelo búsquenlo no existe mucho menos el sistema electoral de los estados unidos norteaméricos es un desastre las personas no pueden escoger al presidente de la república ni siquiera por el voto directo universal y secreto son elecciones de segundo grado son elecciones que no permiten algo que es elemental de una democracia moderna y es que usted escoja a quien quiera como presidente de la república ese sistema que es el más confiable del mundo entero ahora ahora ha batido otro récord porque a pesar de todas las voces agoreras lamentablemente los violentos los representantes más violentos de la derecha se creen sus propias mentiras ellos creen no sé si usted ha visto un video que se hizo viral donde habían unos guarimberos quemando y escasos 200 metros más allá los que financian esos guarimberos jugando golf eso lo hizo viral y lo hizo viral un militante opositor molesto pues porque el doble discurso no se aguanta más temprano que tarde se sabrá de lo que se habló y cómo se habló en esa conversación en ese proceso de diálogo más temprano que tarde se verá cuál era cuál era el verdadero tenor de lo que allí se estaba discutiendo estamos frente lamentablemente frente a una verdadera tragedia y es que por lo general la oposición o los dirigentes de la oposición se pliegan a los gritos estridentes de los más violentos usted ve a este señor que salió gritando ayer como un loco lo único que evidencia es desesperación porque la misma gente que vive en el cafetal que vive en altamira que vive en la castellana que vive en la taona que vive en terraza del ávila están hartos ¿quién puede estar de acuerdo con que le cierren la calle? hablan de dictadura ellos eso se llama en psiquiatría mecanismo de proyección Liz es decir proyecta lo que realmente son ellos son los verdaderos violentos nosotros estamos llamando a que la gente vote por quien quiera pero que vote nosotros vamos el lunes 7 de agosto a inscribir nuestros candidatos a gobernador ellos verán prohíben el libre tránsito la gente no puede caminar por las calles de sus urbanizaciones porque no les da la gana les cobran peaje les roban los carros les dañan los carros les queman los carros queman personas prohíben el derecho a la prestación de servicios de salud ¿cuántas personas que han tenido problemas de salud infartos agudos de miocardio desencadenamientos de partos que no se pueden no pueden recibir la atención hasta en situaciones de guerra y no es el caso de Venezuela se respeta la posibilidad de que una persona reciba servicios de salud ellos no no lo permiten no lo respetan el derecho a la educación que es un derecho humano fundamental lo prohíben el derecho a la propiedad ¿cuántas veces han dicho que te van que te ha un carro que te van que te ha una casa que te ha una novia ¿cuántas veces no lo han dicho? y quienes le quitan las cosas a la gente son ellos quienes quemaron la panadería del portugués ahí del paraíso que se ofreció para hacer una cuña fueron ellos quienes quemaron el abasto del chino allá en el valle fueron ellos quienes tienen meses sin permitir que se hablan de las librerías de Chacaba hoy termina la feria del libro de Caracas y los libreros vinieron y nos dijeron esto es un oasis perdóneme la inmodestia es la primera vez en cuatro meses que yo puedo abrir mi librería o puedo vender mis libros porque allá no me permiten esa es la verdad por eso es que de este modo contestando tu primera pregunta Liz se ha notado esa explosión de fervor en el pueblo de Venezuela como nunca antes habíamos visto participación nosotros estamos preparados para una amplia participación el día de mañana estamos preparados tenemos la infraestructura tenemos una maquinaria que se probó con notable éxito el pasado domingo 16 de julio una participación real no una mentira tan mentira que tuvieron que poner a cuatro señores rectores de universidades a meter las mentiras y ni siquiera pudieron decir las mentiras bien ¿se acuerdan? que dijeron ah por cierto se la pasaban diciendo que el CNE daba los resultados muy tarde que ellos iban a dar los resultados a las 8 de la noche ¿sabes qué dijeron? la única forma de pasar hacer este ridículo es que lo hagamos a la una de la mañana y así lo hicieron así lo hicieron es la verdad tanto que hablan del CNE y una cosa que hicieron ahí firmando unos papeles dieron los resultados a la una de la mañana no hablaron de votantes no te diste cuenta nunca dijeron votantes dijeron votos se sumaron los votos nulos quemaron los cuadernos no, no la participación que se dará mañana será una participación auditable verificable como siempre ocurre con el Consejo Nacional Electoral si el gobierno de los Estados Unidos le manda a su gente a comprar comida eso es problema de ellos que compren comida eso es cosa de ellos nosotros estamos en lo nuestro aquí tengo una cosa más cómica que dice si el gobierno de los Estados Unidos mandó a Julio Borja a feitarse las cejas eso es problema de Julio Borja lo nuestro es constituyente si quieren comprar comida si quieren ir y volver ese es problema de ellos júrelo que va a transcurrir en absoluta paz el evento electoral del día de mañana que no vamos a permitir que pocos de violencia maltraten el derecho humano universal al sufragio no lo vamos a permitir y cuando digo no lo vamos a permitir es el pueblo de Venezuela es el poder electoral es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través del Plan República todos tenemos derechos así como lo dice el presidente Rodríguez Zapatero a quien le agradecemos los esfuerzos por la búsqueda de un diálogo de paz en Venezuela el derecho al sufragio es inalienable usted tiene derecho a decidir lo que quiera a lo que no tiene derecho es impedir lea a otro sus derechos a eso no tienen derecho así que bueno si compraron comida que se la coman bueno finalmente convocamos a todo el pueblo de Venezuela mañana a votar en paz con fuerza con coraje a todos los comandos de campaña a activarse desde las 5 de la mañana con la Diana Carabobo y a partir de ahí con la maquinaria 4x4 a que salga todo el mundo a votar nadie tiene derecho a quedarse callado convocamos al pueblo a votar a manifestarse por la paz hoy todos chequear la maquinaria para que mañana tengamos todo al pelo toda la logística todas las necesidades y podamos lograr mañana una gran movilización Diz preguntaba que cuál es la proyección la proyección la puedes ver en la foto en la cara de los dirigentes de la oposición el día de ayer y los ruegos que ahorita están haciendo porque el pueblo no salga a votar ya es muy tarde ya le han hecho mucho daño al país ya le han mentido mucho a sus seguidores ya este pueblo decidió y va mañana a votar con fuerza con valentía con coraje con esperanza en el futuro ojalá la oposición reflexione y a partir del lunes 31 tenga una actitud distinta si quieren dialogar aquí estamos aquí los esperamos todo aquel que quiera construir un país en paz aquí están nuestras manos aquí están nuestros corazones aquí está nuestra voluntad de llevar el país adelante en paz en democracia y por eso es que vamos a salir a votar mañana por la paz y por la democracia por el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos nos vemos mañana en la gran victoria de la paz de nuestras hijas y nuestros hijos muchísimas gracias a todas y a todos bien y ustedes han escuchado un par de lo que eran las declaraciones que ofrecían los representantes del comando de campaña Zamora 200 han dicho que la maquinaria y el sistema electoral se encuentran en un 98% activo para lo que son los comicios que se van a celebrar este domingo también han ratificado que este domingo el pueblo dará un mensaje contundente de paz también han asegurado que no van a permitir que aquellos focos de violencia que puedan impulsar la oposición venezolana sea un motivo para que el pueblo pueda ejercer su derecho al voto es la información que podemos aportar desde el Teatro Bolívar y con él vamos a retornar nuevamente al contacto adelante gracias gracias gracias